Geología de la cuenca del Duero Geología general La cuenca terciaria del Duero se originó a finales del Mesozoico. Las rocas que conforman su relleno durante el terciario, paleógeno y neógeno, son terrígenas y carbonatadas, de origen continental, aluviales y lacustres, que derivaban de los relieves circundantes, constituidos por rocas paleozoicas del macizo hercínico y mesozoicas del sistema ibérico. La fosa de Ciudad Rodrigo es una depresión asimétrica situada al suroeste de la cuenca del Duero, que fue originada por la reactivación de fallas hercínicas de dirección noreste-suroeste y noroeste-sureste. El basamento de la fosa está constituido por rocas metamórficas y graníticas pertenecientes al ciclo hercínico. Sus rellenos son rocas clásticas de edad terciaria. Las formaciones terciarias no han sufrido ninguna deformación importante. Únicamente destaca un basculamiento general hacia el noroeste y fallas nor-noreste, sur-suroeste, nor-oeste, sur-este y norte-sur, activadas durante el ciclo alpino, de las cuales las más características son las que delimitan la fosa, especialmente la alineación Monsagro-Tamame-Salamanca, que forma el borde oriental de la misma. Villamayor de Armuña está situada al oeste de la ciudad de Sanamanca, en la zona septentrional de la depresión de Ciudad Rodrigo, en su enlace con el resto de la cuenca del Duero. El suelo del término municipal se ha formado en el periodo eo-ceno de la era terciaria y contiene una cantidad importante de arenisca a escasos metros de nivel del suelo. La arenisca se ha formado por sedimentación en una banda situada inmediatamente al oeste de la ciudad de Sanamanca. En ella se encuentran todas las canteras de la localidad.